Y a los músicos de hoy, no quieren lavar merengue Y a los músicos de hoy, no quieren lavar merengue Dicen que eso no se vende, para mí eso es un error Yo si digo lo que son, sin temor a equivocarme Lo que pasa es que no saben, siempre lo interpretan mal Y así quieren acabar, un ritmo alegre del valle Y así quieren acabar, un ritmo alegre del valle Comunícalo, comunícalo, ya lo hacen con su sentido De manera inteligente, ya lo hacen con su sentido De manera inteligente, para engañar a la gente Ponen un poco de ruido, porque no lo han aprendido A cantarlo con deseo, mejor graban un paseo Con más de dos mil palabras, que al final no dicen nada Y eso es que yo no creo, que al final no dicen nada Y eso es que yo no creo, el merengue es el bozal De los cantantes modernos El merengue es el bozal, de los cantantes modernos Por eso se está perdiendo, la costumbre regional Por eso se está perdiendo, la costumbre regional Los protagonistas van, en su parte en la delante Dejando un ritmo importante, porque votos no comprenden Y es por eso que el merengue es terror de los cantantes Es por eso que el merengue es terror de los cantantes Menos para mí, porque yo hago uno y yo canto cada vez que tiene ¿Y por qué? ¿Por qué puedo? Que ese nuevo mausitor Llega un merengue pa' ver Que ese nuevo mausitor Llega un merengue pa' ver Que haga dos y que haga tres Que haga el cuarto superior Que haga el quinto como yo Que canto el sexto con brío Hago el séptimo en reío Porque voy llegando al ocho Hago el noveno sabroso Y en el décimo sonrío Hago el noveno sabroso Y en el décimo sonrío Hago el noveno sabroso